En el programa República Digital Educación se invirtieron al menos 15 mil millones de pesos para dotar a los profesores y estudiantes de dispositivos. Unos se dañaron, unos juegan en ellos y otros los están vendiendo. A pesar de la inversión millonaria y conforme a un estudio, este plan no cumplió las metas que se propuso, por lo que la efectividad de este sigue todavía en duda. Hoy hablamos de cómo se vende la República Digital. Vender las laptops y tabletas donadas por el Estado a través de República Digital no es el único inconveniente que presentó este proyecto ya extinto, sino que en adición a esto, el año pasado, FlaxoRD y Oxfam en República Dominicana señalaron que República Digital no cumplió con las metas propuestas. El estudio hace un cuadro comparativo donde establece la meta a la que pretendía llegar el gobierno entre tres años de la implementación del plan. Por ejemplo, de las 950 mil netbooks que debían recibir los estudiantes de secundaria, solo se entregaron 357 mil 659. De su lado, los 308 mil 798 niños que estaban en primaria y debían recibir una tableta, solo las recibieron 72 mil 506. Igual, las 79 mil 500 laptops que debían ser entregadas a maestros, solo se entregaron 34 mil 436. De igual manera, el informe establece que el aprovechamiento del programa fue muy limitado debido a la falta de acceso a internet, tanto en las aulas como en el hogar, así como las deficiencias del servicio de energía eléctrica, falta de servicio de preparación de los equipos e insuficiente capacitación sobre su uso, entre otras barreras. Las tabletas y las computadoras que nos dejaron, desde el gobierno pasado adquiridas, poco más, alrededor de 400 mil, algo menos, algo más, no estaban preparados para conectarse directamente con Wi-Fi, sino que tenían que hacerla a través de un router. O sea que además de las computadoras, tendríamos entonces que comprar y las empresas, una conectividad, las empresas que brindan servicio, las telefónicas y algunas empresas de cable, entonces tendríamos que adquirir un router. Pero además las mismas empresas telefónicas, si bien tenían conectividad para celulares en un 90% del país, no así para tener una educación donde hubiese una interacción con la capacidad necesaria para las clases, eso solo se lograba en alrededor de un 30% de todo el país. Para eso tenían que comprar equipos y el gobierno también adquirir inmediatamente equipos de notebooks y tabletas, los cuales lo estamos haciendo. Fue por ello que mediante el Decreto 71-21, el presidente Luis Abinader dispuso a la eliminación del programa República Digital y en su lugar creó el Gabinete de Transformación Digital. El artículo 11 del decreto indica que los proyectos de la República Digital deberían ser evaluados técnicamente por la Secretaría Técnica del Gabinete para proponer a este su continuación, suspensión o redefinición del alcance, según el caso. Si República Digital Escolar fue un árbol que dio pocos frutos, imagínese si en vez de aprovecharse se vende. Una de las luchas más feras que se recuerda en la República Dominicana fue la asignación del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación. La sociedad vibró en todos los sectores sensibles para que no hubiera más postergación en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, la victoria de la lucha por el 4% para la educación nos ha dado grandes lecciones. Vea en qué se gastó parte de ese presupuesto y cómo se perdió. ¿A dónde fue el 4% para la educación? El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil esconde en sus adentros la pérdida de una inversión millonaria que a todas luces significa que el Ministerio de Educación llegó a realizar la adquisición de productos sin aparentemente saber qué haría con ella, haciendo de las compras y licitaciones de la institución un negocio. ¿Qué es todo esto? Estos son pantalones, estos son zapatos y estos son algunas mochilas, 1,500 mochilas de licitación. 1,500 mochilas hay aquí. Que el Inaví se haya convertido en un depósito de basura que dejó pérdidas millonarias nos hace pensar que la victoria que creíamos librada hace años para asignar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación era lo único que se debía exigir. Nunca está en discusión la importancia de la inversión en la educación. El 4% es la demanda inicial, no es lo suficiente. Todavía aquí hace falta invertir más recursos en educación porque todavía no hemos logrado los dos para qué de la lucha del 4%. Por muchos años el Ministerio de Educación en coordinación con el Inaví ha realizado la entrega de utilería escolar a los fines de asegurar que al comienzo de año escolar los niños de escasos recursos cuenten con los materiales necesarios para recibir la docencia. Pero ¿será que esta acción tan loable se convirtió en una excusa para beneficiar a alguien que no son los alumnos? ¿Cuáles eran los parámetros de almacenaje que ustedes encontraron? Eso ya estaba así. Eso ya nosotros encontramos todo esto así. Procedimos a apilarlo todo para, bueno, ya que se decida qué se va a hacer con eso, con esos zapatos, que eso está... Si tú lo botas, el Inaví dio... Si lo da, el Inaví hizo disparate. Si lo que sea, como quiera... O sea que todo este almacén está lleno de mercancía como esa. Y es que algunas se dañan, quizás algunos almacenes quizás pudieron tomar humedad. Porque tú sabes que en un almacén, en un almacén, en una caja, se te puede tener humedad por la misma... hay veces que él come gente, daña un par de mochilas. El almacén del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil está repleto de utilería escolar inservible. Entre sus cajas hay más de 150 mil pares de zapatos que le costaron al Estado Dominicano al menos 40 millones 121 mil 310 pesos. Los calzados están completamente dañados, ya que fueron adquiridos por el Ministerio de Educación después del año 2012 e incluso la institución establece que tras la compra de estos, la calidad fue cuestionada. No aparenta tener inconvenientes. Sí. No lo pueden usar. Agarra ese ahí. Dobla ese. Este. Sí, dóblalo. Dale todo así, como un niño le haría. Pásale así la mano. Ahora dale a él. Déjame ver si éste lo hace también. No, por favor. Está siendo muy suave. Está siendo muy suave con él. Pero le quiero hacer el mismo ejercicio a los dos para no ser injusto. Mira, se abre por aquí. Se levanta la piel. Pero podría ser que a estos le pase eso porque tienen un tiempo ya en caja por la temperatura. Sí, o porque son de mala calidad. No te sé decir cuándo vinieron, cómo era. Pero ya el problema es que está aquí. Ya, ¿qué vamos a hacer con eso que están en esa condición? Con esos 40 millones de pesos tomando las negociaciones que tenía el Inavíe con las empresas que repartían el almuerzo del año 2013, se podrían haber alimentado por lo menos cinco días a los 195.387 alumnos que pertenecían a la tanda extendida, ya que el precio que pagaba el Estado por cada almuerzo para los niños era de 40 pesos. Otros productos que tienen casi una década en el almacén del Inavíe son 74.431 pantalones escolares que le costaron al Estado Dominicano al menos 23.222.472 pesos. Lamentablemente, esta inversión se perdió ya que estos están dañados por hongos, tienen zíper y botones oxidados y además, algunos tienen el logo en la parte trasera por lo que, según dicen las actuales autoridades, están en desuso. Vamos a ver aquella caja que dice que están buenos. Tienen un letrero. Bueno, estaban buenos tal vez cuando la etiquetaron. Pero vamos a ver qué sale de ahí, por ejemplo. Esos pantalones están así porque algunos vinieron con el broche, ya tenían la... ¿Rotos? No, la tela. La tela. ¿Podrida? Sí, muy... Oh. De una cosa muy fácil, muy... muy débil. Y esto de los escudos, que se descontinúan con los escudos. O sea que la tela está podrida. Sí, sí. Y también hay muchos que tienen los broches. Se tienen los broches. Se los híban. O están oxidados. Sí, cuando los muchachos lo despegan, lo van a quitar, se les quita. Están los de esos que tienen el escudo. Los niños no se lo quieren poner. Ah, los que tienen escudo no se lo ponen. No se lo ponen. ¿Y los que vinieron ahora este año se compraron sin escudo? No, no, no. Todos sin escudo. Todo está bien. En el año 2016, Acción Empresarial por la Educación, o EDUCA, realizó un análisis de la calidad del gasto educativo tras la asignación del 4% a la educación, ya que el MINERD, de tener un presupuesto en 2012, de 58.524 millones, creció un 70% en 2013 y pasó a administrar ese año al menos 99.628 millones, colocándose en 2016 en 129 mil millones de pesos. Conforme a un material que me ha llegado del comportamiento del presupuesto educativo en estos seis años, la inversión neta en lo pedagógico hoy, al año 2019, es menor que la inversión neta pedagógica durante mi gestión en el año 2010. Y eso es grave porque nunca yo pude lograr la asignación de un presupuesto que rebasara el 2% del PIB. En el último año de mi gestión, que fue 2010, apenas llegamos al 1.9% del PIB, lo que significa que haber duplicado la inversión educativa no significó en modo alguno una transformación radical en el aspecto técnico-docente o en lo que llamamos lo pedagógico, que es lo que directamente puede impactar el aprendizaje de los alumnos. El informe establece que la inversión más significativa resultó en el mejoramiento de las condiciones laborales de los educadores, cuyos salarios aumentaron. De igual manera, dice que en el 2015 se destinó tan solo el 1% del presupuesto para adquirir uniformes y mochilas, lo que fue criticado en su momento. Pero luego de encontrar lo que hay en estos almacenes, nos preguntamos, y entonces, imagínese usted que se haya invertido más. Yo no he comprado mi uniforme porque no hay dinero. Mire, yo le digo al presidente de la república que yo tengo, son cinco muchachos, somos siete en la casa y yo no tengo ni siquiera con qué comprarlo, no tengo un trabajo, no tengo una tarjeta de solidaridad que me ayude. Un dato importante, conforme el estudio de EDUCA del 2015, es que solo se entregaron utilerías escolares al 45% de la población estudiantil. Es decir, que de los 423,138 estudiantes de esa época, solo 190,478 estudiantes recibieron vestimenta escolar, mientras un almacén estaba repleto de ellos. La aprobación del 4% nos deja de elección que no basta con demandar un aumento en las partidas presupuestarias, sino que también hay que estar vigilantes de en qué se invierte el dinero y además la calidad de esta inversión. Está como del 2012. ¿Eso está aquí desde el 2012? Aquí no. O sea, dañado. Pero que eso, la, la, esa gestión. La compra se hizo. Eso, exactamente. En 2012. Como en 2012. Y entonces no se usaron en las siguientes gestiones. Siento que no. Al regreso de la pausa, uniformes, zapatos, mochilas que costaron más de 60 millones de pesos y se dañaron en un almacén. ¿Será que había un negocio detrás de las compras del Estado con el 4%? Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info